Y la vida, sigo haciendo la misma dolor Que me gustaban hacer bebidas Y así les cuentas yo soy distinta De aquella idioma que se quería ¿Y quién debíamos beber? sin ver y donde quedo yo, en este mundo que brindó, ignorando las señales que me llevan a nunca ver, que hoy me veo, que no me la sé la canción, ni a la despedida. Y no siento lo mismo lo que Dios sabe, que no me la sé, que no me la sé, que no me la sé, No, no lo canteis, puto. No, no lo canteis, puto. ¿Ya? ¿Ya? Ahora ya se pasa canción. Sí, sí.